¿Qué tal amigo? Yo en fluyo, ¿cómo estás? Nuevas verdades ocultas. Es impresionante el boom que ha tenido todo lo relativo al ocultismo y al esoterismo. Desde la ouija, la lectura de las cartas, el tarot, sesiones espiritistas, en las librerías grandes, estantes y estantes de libros que supuestamente nos revelan las grandes verdades cósmicas. Para un católico, la verdad completa está redactada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Prueben ustedes a ver, por ejemplo, a ver qué dice la Iglesia Católica sobre los divorciados y vueltos a casar, o qué dice sobre la fecundación artificial, o qué dice sobre la ordenación de mujeres, o qué dice de cómo los católicos debemos tratar a los homosexuales. Entonces, es muy importante, pues, acudir con frecuencia al Catecismo que nos saca de muchas dudas. Alguien puede decir, hombre, 700 páginas es mucho. Bueno, pues hay un compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que resume todo eso, toda esa riqueza. Lo cierto es que es una obra maestra, que el viato Juan Pablo II le mandó a hacer a la obra Papo de Mérito, José Ratzinger, y junto a un equipo, a varios equipos de teólogos especialistas, y salió, pues, una gran publicación. Yo no digo que hay que leerla toda de corrido, pero sí decir, bueno, en la semana voy a ir leyendo el Catecismo, por lo menos unas tres páginas, cuatro, cinco, ir avanzando, porque hay tantas cosas que vemos en los periódicos, en los medios de comunicación, que decimos, pero si está clarísimo el Catecismo, se expone con toda transparencia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, pues, con esto que parece juego, porque dicen, no, pues yo nada más me metí a la sesión espiritista a ver qué se siente, o a la ouija, a las lecturas de cartas, ahí para, pues, de cotorreo, de relajo, de... Yo diría, hay que tener cuidado, hace poco decían un par de sacerdotes que a sus respectivas parroquias les cayeron casos, un niño hablando lengua aramea, ya que no se habla, y un joven con un odio visceral a los crucifijos, a las imágenes de la Virgen, antes iba a misa y ahora pronuncia blasfemias contra el catolicismo, entonces, los dos sacerdotes coincidieron en que necesitaban exorcismo, ¿verdad?, tanto el niño como el joven, o sea que el demonio siempre pasa su factura, y hay que tener mucho cuidado para no caer en este peligro de los cultos satánicos. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. Raúl Espinosa.